De nuevo llega el dúo supremo Regálame un beso Tengo un poquito Chica no me digas que nada A mi me regalan un mua Regálame un mua 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 Yo quiero un beso que se convierta en historia Que no se me aborre de la memoria Un beso con ternura y pasión La muestra de una gran atracción Un momento mágico Que me ponga frenético Reacción que trae los nervios Cada segundo previo Quiero revelar el misterio Que tienen en sus labios magnéticos Es como una visión que siento yo Y tu me puedes dar el remedio Sutil, carnal, instinto animal Mi chica especial Regálame un beso 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 De tu boca exquisita Regálame un beso Mi boca lo necesita Regálame un beso Dame un poquito Chica Chica no me digas que nada A mi me regálame un mua Regálame un mua Un mua Un mua Un mua Regálame un mua 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 Es que yo Tengo ganas de comerte hoy En el medio de la disco Besarte y hacer un show Contigo me voy De aquí A comerme tu boca Me voy A comerme tu boca Me voy Esta noche mami no te fallo Verás que te vine Te montan el caballo Desde tu ejercicio Me darán desmayo Todo lo que te digo Llévalo al ensayo Y falta que me digas Que es lo que tú quieres Quieres que me vaya o quieres que me quede Lo que estás logrando es que me desesperes Tú sabes que yo sé lo que quieres Baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila Regálame un beso De tu boca exquisita Regálame un beso Mi boca no necesita Regálame un beso De tu boquita Chica no me digas que na' A mi me regalan un mua Regálame un mua Un mua Un mua Un mua Regálame un mua Un mua Un mua Un mua Regálame un mua 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 Hey Regálame un besito en la boca Que yo sé que a ti te provoca A ti te gusta nuestra música Tú lo sabes Chico y Nacho te vuelven loca Cae en la vera En los controles Venezuela Regálame un beso Regálame un mua Regálame un mua Baila, baila Regálame un mua Baila, baila Regálame un mua Regálame un mua Regálame un mua Regálame un mua Regarea Regálame un mua